Aplausos 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 Gracias. 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 Claudia Ricantina. Gracias. Bueno. Como entestro, la puerta abierta al pueblo y toda la pobreza andaluza donde trabajamos, llevando automatismos y puertas a todas las empresas y, por supuesto, a TICMAR, donde llevamos desde puertas, portones de entrada, automatismos y todos los tipos de puertas automatismas. Y claro, seguir trabajando con el automatismo, que es muy bien de hoy estando en la potencia y, bueno, esperamos que esto vaya en agua y adelante a TICMAR, con su trabajo y vamos, ahí a TICMAR.